Hasta ahí se quedó, yo ya no chequeé ahorita, yo ahorita bien ya no chequeé, está bien, está limpia, está bien fría el agua, fría, 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 está bueno, el tiempo de calor está bien, fríasísima, fríasísima está, así, bien, bien fría, está más fría que esta? Si, más fría que esta, que estuvieron saque, 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 en dos, como una hora y media, dos horas estuvieron sacando, y ya a cierto nivel, así, ya no, ya no bajó, ya tenía los manos, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene como cuatro venederos o cinco, que están saliendo. Ah, entonces está bien el pozo. Entonces, sí, sí, en una si está tirando, tiri, tiri, está bien fría, pero fría demasiado, yo creo que está más fría que cuando se queda por sí en la mañana, que el sereno que le den, está un poquito más fría todavía, así que va a estar muy bueno, no, es que acá alguien que sacáramos, pero dice que no está muy fría, ¿verdad? Saquen en la mañana y en los tardes, calienta por eso.